Vamos a meter en uno de los temas del día que tiene que ver con los anuncios en el día de ayer del ala económica del Gobierno Nacional. No tanto en las cuestiones técnicas del anuncio, sino en lo que va a ser la posibilidad para aquellos que accedan a este blanqueo de dólares, se les va a entregar un bono y entre eso el bono puede ser usado para el mercado inmobiliario. Estábamos hace un día hablando de la situación del mercado inmobiliario a partir de Cepo al dólar que había caído y mucho. Por eso mismo estamos en comunicación con Ramón de Pinaga, de Inmobiliaria de Pinaga. ¿Cómo le va Ramón? José María Oficina lo saluda. Buen día José María, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en el día de ayer cuando escuchaban estas medidas de blanqueo de dólares y de estos bonos, si bien seguramente todavía deben quedar las cuestiones técnicas y ver cómo se va a implementar, pero uno de los anuncios que se hacían desde el área económica del Gobierno de Pinaga era que la posibilidad de poder usarlos en el sector inmobiliario. Seguramente es reconocer de parte del Gobierno que era un sector que había sido muy golpeado por el Cepo al dólar. Bueno, sí, efectivamente. Es decir, nosotros a partir de octubre del 2011 que venimos en una picada en la cual se han complicado mucho las operaciones, las ventas en las inmobiliarias y venimos muy castigados con este tema. Bueno, ojalá que esto sirva para reactivar el mercado inmobiliario. Habría que ver bien en detalle cómo se va a implementar esto, porque estamos hablando de todo aquel que tiene dólares que no los ha declarado y que los tendría que llevar al Banco Central y que, bueno, ellos le darían un bono y que con ese bono se podría comprar una propiedad. Bueno, ojalá que esto sea así, porque, bueno, las inmobiliarias necesitamos de alguna manera algún salvataje, pero personalmente no creo que esto realmente reactive el mercado inmobiliario, ¿no? Porque estamos hablando de todo aquel que tenía el dinero, bueno, bajo el colchón sin declarar o lo tenía fuera del país y que lo tiene que traer para comprar una propiedad. Ahora, dentro de todo entonces, a priori es una buena noticia para un sector que realmente estaba golpeado. Desde el CEPO, el dólar en esta parte, tal vez fue el sector que más ha tenido caídas. Estas caídas, ¿en qué porcentaje de ventas se encontró en el sector inmobiliario? Bueno, yo creo que ha sido el sector más castigado. Es decir, si nosotros vemos esta semana, se dieron los índices de escritura, por ejemplo, en Capital Federal, que bajaron un 41,5% con respecto al año anterior. En relación a esto, las ventas acá en La Plata, yo creo que por lo menos tiene que ser similar o superior. No tenemos cifras exactas, pero realmente las operaciones estaban totalmente en stand-by, no sea paralizadas prácticamente. Por lo tanto, esto sin duda, a priori es una buena noticia. Exacto. De Pinaga, cuando uno habla de la posibilidad, sin ser estos bonos, de lo que es la compra en el mercado inmobiliario, que como usted ha sido el más golpeado, ¿esto es porque, más allá de los intentos de especificarlo, el sector inmobiliario se sigue pensando en dólares en la República Argentina? Y sí, es algo que ha sido tradicional, es algo que para transformarlo, para cambiar esa imagen, se va a necesitar mucho tiempo y lamentablemente ha costado muchísimo. Hemos tenido reuniones nosotros entre, bueno, colegas, para ver cómo podíamos revertir, a ver si esto se podía especificar y bueno, todos los que han especificado lo han hecho, pero en base al dólar informal. Entonces estamos en la misma problemática, más aún con las diferencias que existen entre el dólar oficial y el dólar marginal. Ahora, cuando hablamos de un dólar oficial y un dólar marginal, y se tiene que hacer alguna operación hoy, por ejemplo, ¿qué valor de dólar se usa? Porque el oficial no se va a usar seguramente, no se va a usar el de los 10 pesos que está ahora, ¿qué se busca? ¿El intermedio? En muchos casos se busca el intermedio, se hace un intermedio entre los dos, y para poder, bueno, canalizar la operación. Hoy hablar de una venta en dólares, en los valores que tienen las propiedades, con un dólar que pasó los 10 pesos es casi un imposible. ¿Y han bajado en dólares los valores o no? Muy poco, muy poco, porque también está la desconfianza del que quiere vender, no sabe si le conviene vender en este momento o esperar, y también el requisito de que si necesita ampliarse para comprar otra propiedad, también necesita que le den el dólar billete porque en la otra propiedad seguramente le van a estar cobrando, vendiéndole en dólares. Deminaga, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con Ramón de Pinaga, Ramón de Pinaga de Pinaga Inmobiliaria, hablando justamente de quienes pueden tener un beneficio a partir de este anuncio que hizo el Gobierno Nacional en el día de ayer de los bonos, y esos bonos que puedan ser usados para atesorar, para guardarlos, para comprarlos, para ahorrar en bonos, y en el año 2016, vaya a saber con qué gobierno te den los dólares por ese bono, o la posibilidad del mercado inmobiliario, que como decía de Pinaga, fue el más golpeado, el más lastimado a partir del cepo al dólar.